si andaba buscando tu vehículo ideal para llevar adelante ese proyecto de vida que tenías acá tenés un rastrojero que tiene un único dueño es del año 1978 y está totalmente original tiene todos los accesorios desde nuevo le hicieron los frenos completos el tanque de gasoil es nuevo la bomba insectora está reparada se le cambiaron los aceites y los filtros en tiempo y en forma fue muy bien cuidado se le cambiaron los juegos de la tapa de válvulas y de distribución en el momento que hizo falta está muy bueno de mecánica y andan todas las luces está muy bueno el interior tiene los espejos originales para ponerle además habría que hacerle algo de chapa y pintura pero sabemos que después de tantos años este vehículo está muy bien parado así que si buscabas un rastrojero como este para llevar adelante tu proyecto es ideal para que vos te des el gusto de andar en un vehículo de diseño y fabricación nacional tiene todos los papeles en orden a aquellos que estén interesados nos mandan un mensaje por whatsapp y nosotros le compartimos el contacto del propietario para que puedan tratar sin intermediarios directamente con el dueño así que estate atento porque en cualquier momento podés tener en tu garage o en el terreno de tu casa un rastrojero como éste para que vos puedas disfrutar con amigos de muchos asados se trata de eso de disfrutarlo con amigos y en familia así que no te pierdas esta oportunidad de tener este rastrojero que tuvo un único dueño es ideal para vos el equipo quién es causante de que piden boludeces ahora usted con el galpón rastrojero el de manija nomás de manija después un par de años más va a ser más barato comprar un ferrari que voy a comprar un rastrojero el de manija no sólo doubles i vamos Gracias por ver el video.